Muy importante para nosotros poder homenajear con la presencia de la Virgen de la Merced que se encuentra aquí en la Liguria y con la participación del regimiento de Patricios porque indudablemente representa poder recuperar nuestros valores y nuestras raíces. Para nosotros es una cuestión de principios que la Argentina empiece a valorar todos sus símbolos, sus instituciones y sus momentos históricos, como la batalla de Tucumán y el rol de la Virgen, que en aquel momento fue un poco la protectora del pueblo argentino y de los hombres y mujeres que luchaban por la libertad. Así que la verdad que más que contentos y muy reconfortados también de poder recibir esta versión reducida de la banda del regimiento de Patricios, con quien venimos trabajando ya hace varios años para poder recuperar los valores nacionales, que es una fuerte apuesta. Hoy, más que nunca, creemos que la Argentina y el pueblo argentino deben recuperar los valores patrios.